¿Qué pasa con los inconvenientes de señalización en el Mitre esta mañana? Es por eso que está el Jefe, el Ministro del Interior y Transporte, Randazzo, dando algunas precisiones. Vamos a escucharlo. A reflejar un descarrilo, así lo llamaron, del último coche de una formación que circulaba desde Moreno hacia Once. Entonces, lo reflejaron como ustedes pueden ver, lo vamos a ver acá ahora, con títulos como el nuevo Sarmiento con los viejos problemas. No sé dónde lo tenés eso. Bueno. La Nación tapaba la nota del otro día de la llegada de los nuevos trenes, haciendo mención a este descarrilo. Específicamente se trataba de que uno de los 18 bogies, que son las ruedas de los trenes, se había descalzado de la vía. Nosotros en aquel momento dijimos que, recuerdo porque me hicieron dos notas, una en Radio 10 y otra en Radio América, que había que ser cauto, que el ferrocarril Sarmiento es un ferrocarril que opera el Estado Nacional, que tenemos la vía totalmente nueva, que los coches son nuevos, que hemos modernizado las estaciones, que estamos llevando adelante un proceso de cambio de señalamiento. Así que debíamos ser cautos con respecto a lo que había ocurrido. Lo que hicimos rápidamente es hacer un informe técnico con nuestra gerencia de operaciones, que por supuesto entregamos al juez federal de la sala número 3 de Morón, el juez Juan Pablo Salas. Y por supuesto que el juez tendrá que determinar si hubo una negligencia grave, vuelvo a repetir, o un sabotaje. Para aquellos que quieren consultar el informe, podemos hacer una entrega luego. Palabra más, palabras menos, que dice el informe, que el tren venía circulando normalmente desde la estación Moreno hacia 11, que entre las estaciones Moreno, perdón, Morón y Aedo, el tren se descalza uno de los boguis en un cambio de vía, donde se encontraba trabajando una cuadrilla de vía y obra de la línea Sarmiento. Que cuando llegaron los peritos, el cambio de vía se encontraba en perfectas condiciones. Vuelvo a repetir, se descalza el último bogui del último coche, de un total de 9 coches. Los peritos llegan al lugar, constata que el cambio de vía estaba en perfectas condiciones. Ahí está entonces el Ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, dando algunas aclaraciones respecto a esta situación que se dio semanas atrás en el ferrocarril Sarmiento. Estaremos ampliando esta información y el resto de las noticias será a partir de las 13 en nuestra edición del mediodía. Nos esperamos.